Hola, hola, hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en el momento que ustedes me vayan a estar viendo, saluditos y bendiciones para todos ustedes, bonito sábado, ¿verdad? Qué rico, pues estoy aquí tratando de subirles este videíto rápido acerca de los programas que el YMCA ofrece para nuestros pequeños. Recuerden que aquí les voy a subirme el logo del YMCA. El YMCA tiene programas para los niños, para que se enseñen a nadar, para que estén en los equipos de natación. Les tiene yoga para los niños, tiene kickball, tiene cross country, tiene fútbol, soccer, ahorita en esta época de spring. Chequen con su YMCA más cercano los programas que hay. Muchos de los YMCA tienen líneas para que si ustedes no hablan inglés les ayuden en nuestro idioma, que es el español. Este es un lugar que ayuda bastante cuando tú no tienes el dinero para estar pagando las mensualidades de la membresía regular del YMCA. Tú solamente muestras tu W2, lo que tú ganas y ellos te hacen un estimado y basado en lo que tú ganas es lo que tú pagas mensualmente. Usualmente les sale muy económico para lo que ofrece el lugar. Ustedes pueden ir a hacer ejercicio ahí, ustedes pueden ir a nadar con sus hijos. Sus hijos pueden estar en los programas que el YMCA ofrece. Tiene asistencia financiera y eso está súper bien. Muchísimos de los, dependiendo en lo que es el condado, tiene muchas ayudas distintas. Muchísimas veces, por ejemplo, a todos los que estamos aquí en Ashland y en Hanover saben que en el pasar de este tiempo que yo he estado ayudando al YMCA, hemos registrado, yo creo, casi a 40, 50 niños que están asistiendo ahí gratuitamente, ya sea los programas o al cuidado del After School Program. Muchos de los YMCA cercanos a ustedes los pueden ayudar de esta manera, otros simplemente le van a cobrar un poquito más barato de lo que usualmente son los costos. Aparte de que tienen un programa de cuidado de después de la escuela en el que les ayudan con sus tareas, en el que juegan con otros niños, se desenvuelven muy padres los niños, les ayuda bastante realmente a socializar porque ustedes saben, aparte ahorita como están los de las escuelas, pues los niños llevan muchas reglas y este ya es un lugar en el que ellos se pueden relajar un poquito más y divertirse con los amiguitos. Tiene programas para que jueguen algunos deportes. En estos momentos, ahorita en Spring, tienen el de fútbol, que es soccer, tienen kickball, tienen cross country, tienen, como les digo, tienen yoga, tienen lecciones de natación, tienen karate algunas locaciones. Cada locación varía porque cuando yo tenía a mis niños en el karate me tocaba llevarlos a otra locación que no está tan cerca de mí. Chequeen, chequeen en el YMCA y más cercano a ustedes. Ahora ahí les va la información para los que viven aquí en Ashland, aquí en Hanover. Es el día de hoy y mañana y todavía la mañana de lunes, ya son los últimos días para registrar a sus niños. Están abiertas las registraciones para fútbol, soccer, para niños de entre 3 a 8 años. Si su niño es mayor de 8 años, sí hay programa de soccer, pero le va a tocar en otra locación porque aquí en el Patrick Henry solamente hay de 3 a 8 años. Si ustedes lo registran, este deporte va a comenzar sus prácticas, sus juegos, el día 20 de marzo, que es el siguiente sábado. Usualmente los juegos comienzan a las 9 de la mañana, terminan hasta la 1 y media. ¿Qué quiero decir con esto? Los más chiquitos, o sea los de 3 años, juegan a las 9 de la mañana. De ahí va a las 10 de la mañana a los de 4 años, a las 11 así, así, va corriendo. Los últimos que juegan hasta la 1 y media son los mayorcitos, los de 8 años. Y para los niños de 7 y 8 años tienen práctica entre semana, una vez a la semana, usualmente después de las 5 de la tarde. Esto ya varía basado en quien sea su coach. Para kickball, para kickball, solamente van una vez a la semana, van los días miércoles a las 6 de la tarde. Este es para niños de entre 6 a 11 años. Para cross country, que es si les gusta andar corriendo a los niños, ¿verdad? Van martes y jueves. Esto comienza el día 16 de marzo. Las prácticas de ellos son en el Poor Farm Park, en el parque que está cerca de las escuelas de la middle school y de la high school. Las prácticas de ellos usualmente son entre 5 y 6 y media de la tarde. Monday night, ok. Entonces, pues sí, las registraciones se cierran el día lunes en la noche. Entonces, les voy a pasar el número al que ustedes pueden hablar. Esto es para los de aquí del YMCA Patrick Henry, para los que viven aquí en Hanover, aquí en Ashland, ok. Pueden hablarle a David. Yo acabo de colgar con él, que fue el que me pasó toda esta información. Le hablan y les dicen la información de sus hijos y que quieren registrarlos. O a él le pueden hablar, él es el director de deportes. Es el 804-729-4724. Esto es para toda la comunidad de aquí de Sedgefield, de aquí de Hanover, de lo que son todos los alrededores de aquí, que quieran inscribir a sus hijos en el Patrick Henry YMCA. David es el director de los deportes. Si alguien quiere registrarlo para alguno de los tres deportes que están abiertos ahorita, ya les dije que es Soccer, Kickball y Cross Country. Ya les dije los días que practican y cómo funciona. Si ustedes ya son miembros del YMCA, esto va a ser más fácil. Solo le hablan directo a él, ¿verdad? Y ahí ya les va a aparecer cuánto descuento ustedes tienen y cuánto les toca pagar por registrar a los niños. Si ustedes no son miembros del YMCA y les gustaría registrar a sus hijos y les gustaría recibir la ayuda basado en lo que ustedes ganan, a ustedes les va a tocar primero hablar a este otro número, 804-642-9622. Este es el Departamento de Asistencia Financiera de aquí del YMCA y del Patrick Henry. Ustedes le hablan a ellos, ahí también hay alguien que les puede hablar español. David también habla algo de español, solamente háblenle tranquilito y él les va a entender y les va a poder ayudar. En el de Asistencia Financiera también va a haber alguien que les va a poder hablar español. Ahí ustedes les dicen que quieren registrar a alguien de sus hijos a uno de los programas o a uno de los deportes y que les gustaría recibir asistencia financiera basado en lo que ustedes ganan. Les van a hacer varias preguntas y ahí les darán respuesta, ¿ok? Bueno, espero que esto les sea de ayuda. Hay que mantener a los niños haciendo algo porque hemos estado encerrados ya mucho tiempo. Ya tienen que ellos comenzar a salir, comenzar a ejercitarse. Qué mejor manera que jugando algún deporte, ¿verdad? Manteniendo a los ocupados. Para todos los que viven en otros estados, para todos los que viven en otras áreas, les recomiendo que se comuniquen directamente al YMCA para que ellos les dejen saber qué opciones están para ustedes disponibles. Pero no lo dejen pasar de entre hoy y mañana. ¿Por qué? Porque ya se están cerrando las registraciones en todos los lugares para los eventos de ahorita de Spring. Si no alcanzaran para ahorita para los de Spring, ellos todo el año están constantemente con programas. Quizás se puedan registrar para los de la época de Fall. Bueno, bendecido día para todos ustedes. Que tengan un bonito fin de semana. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!